Estoy pensando una nueva inspiración Una canción de amor que hable de vos Que no te busques y te encuentres en ella En ella, en ella Y aunque ya lo sabes, quiero que te he dado y se rey ya En ella, en ella, en ella Mil excusas no me alcanzan al marrador de tus testos En el momento en que lo observaba, paralizado por sus objetos Ya no le pasó al tiempo, inocente, mente, no es consciente Pero que hoy siento al verle Tu seré la despedida en mi verso Y yo contento, me voy a cumplir de contemplar Que me haces bien, que me aceleras Me lavo mis sentidos, sé que ya no hay más Me lavo, me deprime de la ofración Entonces me veo que no encajo en este mundo Me levanto y me adelanto a mi relato Y me adelanto de que me haces bien Y me acelera Y aunque ya lo sabes, quiero que te la dulce reina Y aunque ya lo sabes, quiero que te la dulce reina A fuego Esto es Daniel Roder Como ya todo sabe Y aunque se lo sabe Pero que entienda dulce regla Tú haces bien y me aceleras Porque me haces bien Y me aceleras Ervas mis sentidos Y al que ya no hay más Me va a creer No tenerme de maupracio Y yo te río Y veo que me cago Me cago con el canto Me levanto y me alejar Cuando me nago y me nago Porque me haces bien Y me aceleras Y aunque ya lo sabe Pero que entienda dulce regla Tú haces bien y me aceleras Y lengthas a vos Vos lo querés, señores En la toleración En este momento Panacar a dos personajes Quiero venir al escenario Sebastián Lion, el Rancho EPC, Rancho Taparay. Salio de la Policía, el Prisay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!